condenar a Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Beniceli y a Luciano Pertossi como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua condenar a Ayrton Michel Violás, Blas Inali y a Lucas Fidel Pertossi como partícipes secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales 3